Están viendo MTV Cribs, es la superestrella internacional del canto Paulina Rubio. Para los que no conozcan la obra de Paulina, su carrera comenzó en el grupo adolescente Timbiriche, antes de crecer más que sus amigas y hacer su carrera solista. En 1992 lanzó un álbum que fue un éxito y se convirtió en una de las artistas latinas más exitosas. Nació en 1971, tiene un perro muy bonito llamado Cookie y fue jueza en The Voice y en The X Factor. ¡Wow! Si todavía no sientes envidia, espera que veas su casa en Miami. Soy Paulina, y esta es mi nueva crip. Bienvenido. Este es el atrium. Este es donde tenemos las fiestas y jugamos instrumentos, y hacemos tantas actividades que no puedes imaginar. Como puedes ver, todo está conectado. Todas estas áreas, desde la cocina a la habitación. Y me encanta este sonido, porque me encanta calmar aquí y tomar el sol o tomar una napa. Es muy caliente. Entonces, este es mi habitación. Este es donde hago mi maquillaje cuando necesito ir a las billboards, las grammias, la MTV, algo importante. Me encanta poder ver el océano desde mi habitación. Cuando estoy aquí, puedo relajar, puedo dormir bien. Este habitación es muy, muy solidos porque tengo un problema de back pain, así que tengo la estabilidad para poder dormir como muchas horas que puedo. Y luego tengo un pequeño terras aquí. Con un exterior shower. Con aquí puedo ver el que sea, todos los que me encuentran en su habitación. Es que creo que soy como el capitán de la torre. Bueno, es hora de mostrarles el resto de la casa. Uno de mis mejores lugares en el mundo es el océano. Si puedo estar cerca del agua, estoy feliz. Y me encanta este pool porque es un pool rojo. Es el color de la tierra. Es muy warm, así que puedes nadar todo el año. ¡Ey! Y me encanta tener el baño cerrado, así que cualquier vez que tengo paparazzis en la puerta del frente, puedo salir de mi baño. Es genial vivir aquí. Me encanta el island. Gracias por venir. Te amo. Nos vemos en otra nueva casa, quizás en Acapulco, ¿ok? Te amo. Te amo.